¿Qué es el municipio de Obras Menores? Para su finanza, para lo que necesite, evalúa, bueno el municipio en esta oportunidad evalúa que para este año va a destinar ese 50% para gastos y el resto comprará lo que necesite, nosotros ahora lo estamos utilizando, después va a venir al consejo el resto del 50% en que lo va a destinar para la compra de lo que necesite el municipio. ¿Este dinero está llegando en tiempo y en forma? Porque a veces se había retrasado un poco, no siempre las partidas llegaban en tiempo y en forma, a veces había algún reclamo de algún año atrasado. Mira, de lo que tengo ahora recordando, creo que 2015 fue como en julio del 16, lo hicieron efectivo, o sea que están casi en tiempo y forma, por lo que tengo, o sea bueno recién ahora estamos para el 17 donde ya casi se está yendo, pero hoy en los tiempos se puede considerar que vienen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!